Hola, soy Bárbara Cartier y estoy participando en la sección Contraposiciones de la Subasta MAC 2020. Contraposiciones es una sección de artistas comprometidos con la investigación y experimentación desde distintos puntos de vista. Para la subasta estaré participando con una pieza escultórica, que forma parte de una serie de esculturas que se llama Amuletos, que están trabajadas, llevadas a cabo con procesos bastante artesanales, utilizando materiales más industriales. Son materiales que están relacionados a un entorno mucho más urbano, que tiene mucho que ver con mi percepción de Panamá. Te invito a conocer esta y el resto de las obras participantes a través de la página subastamacpanamá.org.